Voy a poner play de nuevo, para grabar, eso no me va a volver a pasar. Bien, bueno, con todo lo que estuvimos trabajando, Carlos, como para poder ir haciendo como una retomando, son cosas que vamos a estar pensando, no es que si no hablaron hasta el momento no van a poder discutir, porque eso son cosas que vamos a tratar de seguir pensando en estos minutos que nos quedan, y pensarlo también, cómo lo vinculamos, por ahí para darte un pie, Carlos, voy a hacer un refresco, bueno, cómo lo vinculamos nosotros, hoy es evidente, porque estas discusiones están dentro del track de subjetividades técnicas, que es lo que nosotros estuvimos trabajando, pero para pensar cómo nosotros estuvimos tratando de llevarles, por todos estos contenidos y estos conceptos, para que cada una se pueda empezar a pensar y repensar, ¿no? Habíamos hablado en un primer encuentro sobre cómo, a través de las, usando las tecnologías, y usando los algoritmos que manejan nuestro mundo, si quieren ponerlo en títulos de charlas TED, en términos de títulos de charlas TED, habíamos empezado a pensar cómo los algoritmos pueden ayudarnos a hacernos dar cuenta de los sesgos que tenemos, ¿no? De los sesgos que nosotros como humanos también tenemos, ¿no? Hablábamos de los sesgos propios de los algoritmos, por falta de base de datos, por automatización, por, bueno, por las distintas categorías que retomábamos en el primer encuentro, cómo eso nos podía hacer, dar cuenta de nuestros propios filtros burbuja. En la segunda sesión estuvimos hablando sobre, bueno, cómo podemos salirnos subjetivamente, por lo menos, ¿no? De estas estructuras y estas limitaciones que nos trae la tecnología a partir de las desobediencias tecnológicas, ¿no? Usar la tecnología también para desobedecer esas estructuras, y usar la tecnología como aliada, y repensarla, no siempre pensarla en términos de, bueno, de plataformas que limitan nuestra realidad, sino también pensar de qué manera nosotros podemos encontrar incerticios donde meter nuestra propia subjetividad y, bueno, salirnos de esos filtros y demás. Y por último, hoy, con la categoría de cyborg, con la categoría del paradigma centauro, pensarnos también a nivel cuerpo, no solamente a nivel de estas herramientas que nos limitan o que nos extienden, ¿no? En términos maglujianos, como decía María Noy, también las encarnamos, ¿no? Y también son saberes encarnados. Eso como, estoy tratando de hacer como un hilo conductor en por qué elegimos los temas que elegimos en estas tres clases. Claro, y además, Sophie, creo que es súper importante también mencionar como esta idea que hablamos un montón, que es la idea como de hacerse cargo. La idea de que muchas veces, bueno, nos planteamos en esta posición pasiva de frente a la tecnología, de decir, ok, la tecnología está allá, nosotros y nosotras estamos de este lado, sin embargo, bueno, no nos hacemos cargo muchas veces de nuestros consumos, de las maneras en que nos relacionamos con la tecnología, sino que, bueno, nos paramos en un lugar totalmente acrítico, de decir, bueno, esto está pasando y no pasa nada, en vez de decir, ok, la tecnología es algo inevitable y es algo que ha estado entre nosotros y la naturaleza desde el inicio del tiempo. Entonces, esta idea de pensar y repensar un poco y cuestionarnos las ideas que tenemos frente a la tecnología, y vuelvo a retomar un poco esta idea de que muchas veces, y en documentales como, no sé, el de Social Dilemma, siempre se presentan estas posturas, y yo acá, sabe, porque también ha criticado varias veces a Social Dilemma, es estas posturas que muchas veces se quedan en estos binarismos que no conducen a nada tampoco y que no generan como debates constructivos tampoco, y que no llevan a ser como interiorizaciones y, no sé, disectaciones de muchos conceptos, y se quedan simplemente en decir, la tecnología nos va a llevar a todos por encima, y las redes sociales nos están consumiendo a todos, estamos todos y todas perdidos. Como si no fuera que nosotros tenemos injerencia directa. Sí, perdón, Chucho. No, 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 que por eso me parece que es súper acertado la categoría que trae de Deleuze y Guattari, claro, de filo maquínico, porque ahí es donde somos parte de una misma taxonomía, somos repetición y comunicabilidad, o sea, la máquina y tanto las personas, o sea, está bien, uno es orgánico, otro no es orgánico, es artificial, pero estamos conviviendo y estamos interactuando, o sea, hasta dónde es el límite de lo humano y hasta dónde es el límite de la máquina. No sé si acá lo dijimos en este track, pero en el anterior seguro que sí es. Cuando hablamos, no queremos tener una posición de tecnofílica o tecnofóbica, no queremos ser apocalípticos o integrados, sino que queremos que desde su lugar, como futuros comunicadores sociales, puedan ver a las plataformas como hace 15 o 20 años se miraba a un medio de comunicación tradicional que decía, ah, bueno, el dueño de Clarín es tal, la nación es dueño tal, página tal, bueno, cuando miramos la tecnología tenemos que ver más allá del feed, más allá de la arquitectura predeterminada, tenemos que verla con ojos éticos y desde los derechos humanos. Su mirada tiene que ser crítica, pero es una crítica constructiva, y eso significa no posicionarnos solamente a criticar o amar, sino también decir, bueno, yo también hago desobediencias técnicas, yo también me hago cargo, o no es solamente como este mundo de la vigilancia y bueno, vigilar o ser observado, who watched the watchman, es darnos cuenta que nosotros también somos hacedores de futura tecnología, que ustedes van a ser, son y van a seguir siendo profesionales que van a estar en puestos de decisión donde van a definir determinadas estructuras y consumos para futuras generaciones y diferentes audiencias. No sé si pudieron estar en el teórico de Laura Somers, pero Laura, que es una ex estudiante de la carrera, básicamente, o sea, fue armando un equipo y fue armando un modelo de negocio, un modelo de análisis, el método chequeado, donde otros medios de comunicación de toda América Latina ahora están basando, y lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos, no solamente lo están viendo vendedores y relatores desde derechos humanos de fonsorías de... Voy a volver a lo que estaba diciendo, eso es súper importante, va a entender que ustedes también van a ser futuros decisores y van a poder hacerlo, seguramente algo similar o de manera diferente a lo que hacía Laura Somers. Bueno, buen provecho, espero que esté rica la comida. Yo siento que siempre estamos mirando la tecnología como desde la vereda de enfrente, como si no tuviéramos nada que ver con ella, como desde muy cómodamente en el sillón, diciendo esta porquería que tengo ahí enfrente, y yo, no sé, estuve leyendo, estuve escuchando y tratando de leer algo sobre Hannah. Realmente yo quiero ser más diosa que Cyborg, pero sé que vivo rodeada de tecnología, que la uso, que me encanta, entonces me parece que es salir de esa situación tan cómoda de crítica y hacernos responsables de cómo la usamos. Yo me acuerdo que, yo tengo casi 51, en una semana cumplo 51. Cuando empecé a trabajar en mi primer estudio jurídico, tenía una máquina de escribir horrible, que era así, era una porquería, y años después me veo estudiando por una computadora, accediendo a un mundo de información, cuando antes yo tenía que ir como piojito a la biblioteca. Entonces, hay tantas cosas que nos ha brindado, que creo que muchos que son nativos digitales no lo valoran, y yo que vengo un poquito más antes, o sea, de un poco de la caverna. Son nativas de medios masivos. No, muy de acuerdo, Marian, esta cuestión de, bueno, esto es lo que buscamos, un poco de hacerse cargo, o por lo menos ver desde cómo nos posicionamos, desde qué lugar nos posicionamos para pensar las tecnologías. A la televisión se le ha dicho, y se le suele decir, incluso, la caja boba, ¿no? Siempre ha habido como formas de pensar lo tecnológico como esto, como si fuera que nosotros no tenemos ninguna injerencia. Seguramente en los medios masivos, o en el paradigma tradicional, las posibilidades del pueblo, si quieren, o de las personas, de los usuarios, de los usuarios, de acceder y de transformar esos espacios, era bastante limitada. Hoy, que tenemos esta posibilidad de, también con sus limitaciones de transitar las plataformas, creo que es momento justamente de empezar a ver cómo nos vamos a posicionar. Sobre todo, como dice Gillo, ¿no? Esto de que somos comunicadores sociales. Entonces, tenemos ahí un lugar para mostrar, o para demostrar. Eso también, muchas veces decís, apagá la tele y hombrí un libro, pero en la tele también podés ver un ballet. Sí. No solamente intrusos. O intrusos. No solo intrusos. O intrusos con una mirada. Que sí que les le gusta, bueno. Pero digo, la televisión es una porquería. Ey, oiga, hay para elegir a la televisión. Podés ver canales de documentales, podés ver alguna película como La Gente, o sea, hay para elegir. O hay posibilidades de crear un libro y tomar decisiones sobre qué contenidos también dar. Crear o... Totalmente. El tema, además, como comunicadores, es el acceso. Eso es el tener acceso de... Teniendo, a ver, volvamos a... No todo el mundo, o sea, si tenés computadora, si tenés de un dispositivo, pero poder estando en diferentes lugares de Argentina o de Latinoamérica. Caro está desde Colombia en este momento, porque se quedó allá. Sí, o mismo, como olvidíamos el video de Cuba de la semana pasada, ¿no? Totalmente. Pero el poder acceder... Y mismo la UBA en este momento tiene récords de inscriptos en comunicación, porque hay un montón de gente que está volviendo a terminar la carrera porque no tiene que ir a esta constitución. A ver, el acceso que nos genera la tecnología desde la televisión, desde los medios de... O sea, la tecnología en sí, los medios de la televisión, la radio, internet, todos estos, las redes sociales, que nosotros podamos estar siguiendo en real time diferentes informaciones, nos da una perspectiva y un poder increíble. Tenemos que salir de ese lugar y hacernos cargo de que nosotros estamos siendo parte de esta situación. Pero bueno, no quiero... Ahí dice Mariana, es fundamental la libertad de información de acceder a ella. Estamos esperando una vacuna y eso es tecnología. Así es, también. Bueno, no sé si se está viendo mi pantalla o estoy... No, no, no. No se vio. A ver, porque intenté compartir y... Sofía acá puso en el chat una parte de un ejercicio que vamos a hacer ahora mientras ella va a estar tratando de compartir pantalla. ¿Se ve o no se ve? No, no se ve. ¿Querés que comparta yo? Que os abro el link. Extraño, porque a mí me parece como que estoy compartiendo. Pero, a ver... La tecnología te... Puede fallar. ¿Ahí? Ahí está. Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, Juan Cruz. Perdón. El link que le pusimos ahí es un Mentimeter que quizás lo hayan visto. Es una de estas tantas aplicaciones que web apps que los educadores ahora estamos usando un montón porque, bueno, ya existían desde antes, ¿no? También se pueden usar en eventos. La primera vez que yo lo vi a este Mentimeter fue en un evento de Wiki que se hizo en el País Vasco. Pero, bueno, básicamente lo que nos permite es hacer una pequeña poll, una pequeña encuesta online que podemos ver entre todos, incluso poder ver el trabajo o los pensamientos o las ideas de varias personas al mismo tiempo, ¿no? Gracias a este tipo de tecnología. Hay otras, ¿no? No sé si han jugado Cajut. Pero, bueno, esta nos servía para hacer unas tres preguntitas que queríamos como también darles el pie a poder escuchar más voces, ¿no? No solamente a quienes se animen a hablar, sino también para que puedan pensar algunas ideas un poquito, ¿no? De alguna manera este, como reflexión de este hacerse cargo, y era lo que estábamos conversando hasta recién, ¿no? O sea, nos preguntamos nosotras como para poder salirnos de estas dicotomías, ¿podemos ser cyborgs y ser desobedientes tecnológicos al mismo tiempo? ¿Puede un cyborg romper o atravesar burbujas de filtros, sesgos algorítmicos? De alguna manera estamos como tratando de recuperar qué conocimientos tenemos, conocimientos situados, decía, ¿no? Dice en el podcast que explica a Donna Haraway, ¿cómo hacemos para, desde nuestros saberes encarnados, poder pensar este mundo tan complejo, tecnológico, humanístico, tecnomaquínico, que les estábamos presentando? Entonces, si ustedes ingresan a este link, les va a aparecer esta presentación y algunos ya están votando, bueno, supongo que si, por sí, es el, si creen que todas estas preguntas, se responden por sí, pusieron el me gusta, entiendo, y si quieren que se responden por no, pusieron el no me gusta, pero bueno, básicamente son estas preguntas que nos hacemos, ¿no? En realidad, no hay una respuesta para nosotras, por lo menos, y esas son las cosas que nos van a decir en sus ensayos, para nosotras no hay una respuesta única, puede ser sí, pero, también, ¿no? A veces nosotros lo ponemos en forma de dualismo, pero en realidad hay muchísima mayor. Gracias a todos los que votaron. Luego, si seguimos, si me acompaña la máquina, nos gustaría que nos escriban, y esto lo pueden escribir, tiene que aparecer en su link, en el que abrieron, les tiene que aparecer un cuadradito para escribir, ¿no? Ustedes, piensen, cuéntenos, ¿qué tan cyborgs son? ¿Pueden imaginarse, o sea, se considerarían cyborgs? ¿Por qué? ¿No? Yo lo pienso desde 100% ATR cyborgs. Yo lo pienso, por ejemplo, desde la cuestión hormonal. Yo tengo un problema hormonal y entonces, desde muy chica, he tenido que tomar hormonas hasta el día de hoy, por lo menos, hace más de 15 años que tomo hormonas, ¿no? Entonces, ¿qué de mi cuerpo es natural? ¿Qué parte de mi cuerpo es artificial? Bueno, sin dudas, también lo podemos pensar en términos de McLuhan. ¿Llevar ropa es ser cyborg? ¿Es llevar tecnología puesta? ¿Llevar auriculares es llevar tecnología puesta? Ahí nos empiezan las primeras definiciones. Miro la pantalla del celu, apenas me despierto, ah, porque habíamos puesto algunas preguntas, ¿no? Como para pensar estas ideas, ¿no? Miro la pantalla del celu apenas me despierto, incluso antes de lavarme los dientes, necesito luz de pantalla para que me despierte. No sé, tendría que seguir profundizando en la definición de cyborg. ¿Podríamos retomar ¿podríamos retomarla? Sí, es esto que estamos tratando de pensar, ¿no? O sea, ¿qué relaciones hay entre nuestros cuerpos tecnológicos, ¿no? O sea, ¿qué relación tecnológica hay también con nuestro cuerpo? Eso es lo que estamos tratando de pensar desde los cyborgs. Aparte, Sophie, aparte, Sophie, creo que es súper importante también mencionar esta idea y este concepto de los cyborgs estuvo vinculado durante muchísimo tiempo a la ciencia ficción. Entonces, siempre o cualquier idea que teníamos de cyborg era esta idea de robots, esta idea de androides, esta idea de, no sé, engendros y mezclas entre una cosa y otra cosa y nunca terminó de quedar claro qué era. Pero en realidad lo que estamos planteando a través de todo esto es que cyborg es exactamente eso, es una mezcla, es un híbrido entre aquello que siempre pensamos que fue orgánico, o sea, no sé, por ejemplo, nosotros, humanos, que somos orgánicos, naturales, y una parte tecnológica que se le añade. Entonces, siempre se pensó que esa parte tecnológica tenía que ser una prótesis externa, no sé, un brazo biónico o una antena en la cabeza, entonces lo que queremos un poco problematizar es si esa contraparte tecnológica tiene que ser necesariamente un implante en la cabeza, o puede ser cualquier otra cosa, cualquier extensión de nuestros cuerpos, y aquí volvemos con McLuhan, si puede ser cualquier extensión o no, entonces la idea es un poco problematizar como, bueno, qué es ese híbrido entre lo natural y lo artificial, que sería la definición clásica de cyborg. Ahí va, sí, algunos ya están también contestando desde ese lugar, ¿no? y se me despierto con la alarma del celular, así que la apago y miro las notificaciones, mido tareas con tracking time, controlo running con night up, siempre con el celo encima, desde que me despierto hasta que me duermo un mes al año, me desconecto completamente, sí, es lo primero que hago, eso se refiere a las preguntas que habíamos hecho, ¿no? De despertarse y usar el celular, de hecho, hasta el mismo celular me despierta, ¿no? Únicamente mido el tiempo de pantalla en pantalla diariamente, ¿y linterna? ¿Qué es eso? Bueno, la luz, no sé si es irónico, pero muchas, antes usábamos cuando estaba en el cuarto oscuras una linterna, hoy en día, bueno, ese aparato con luz, por pilas en general, y hoy en día usamos esa funcionalidad del teléfono, ¿no? Sí, me imaginaba este pero no podemos saberlo. No, yo a veces, como tenemos también tantos variantes dentro del español, digo, capaz que se le dice en otra manera en Latinoamérica, en otra parte de Latinoamérica, más que nada, lo primero que hace es mirar la hora de la alarma, lo primero que se hace es mirar la hora de la alarma, uso la linterna del celular, siempre, algunos casi nacimos con celular, por ahí me salteo algunos, pero me avisan, y computadoras, me cuesta mucho separarme de la tecnología, sí, me considero algo cyborg, lamentablemente, lo primero que hago es mirar el celular, más que nada por la hora, quisiera comprarme un despertador para dejar de hacerlo, también para medir eso, ¿no? ¿Hasta dónde nosotros permitimos? Me cuesta mucho poder imaginarme cyborg, aunque me encanta el uso de la tecnología, de venir a conocer en más profundidad mi relación con el cuerpo y la tecnología, a eso los estamos invitando. Sin el GPS no puedo ir a ningún lado, es una extensión más, de cuándo manejo. Bueno, tenemos... Y luego esta idea, Sofí, de que muchas veces ahora cuando nos hablan de tecnología, nuestra cabeza hace la asociación directa con las redes sociales, como si la tecnología solo fuese Instagram, Twitter y Facebook, cuando en realidad tecnología es esto, la alarma, es WhatsApp, es poder llamar por teléfono, como todas estas cosas que muchas veces olvidamos también son tecnología. y a toda hora, cuando hago PIS miro Instagram y nunca las historias, siempre la lupa, no mido mi tiempo con el celular, pero cada vez que tengo tiempo libre lo ojeo y me atrapa más de lo que quisiera, 24-7 lo tengo prendido, tengo YouTube prendido y suenan desde la radio hasta música, la expresión de mis emociones están mediadas por las redes sociales, mis tiempos diarios cotidianos están en el ritmo de internet, no me puedo imaginar sin el celular, tremendo cyborg soy, ahora no tanto porque estamos saliendo menos, pero antes de la pandemia en la calle estaba todo el tiempo con auriculares puestos, yo uso la linterna del celular cuando voy al baño, confío mucho en la tecnología que usan la medicina para dar resultados, el uso del equipo del celular es hoy casi el 80% de mi consumo tecnológico, tengo una relación a distancia y el celular es medio de contacto, totalmente, es parte central de la relación que no podría ser sin el celular, re cyborg, no sé si me he perdido de algunas porque para llegar hasta el final a ver cuántas teníamos, utilizo las aplicaciones de mensajería, es lo primero que miro cuando me despierto, no puedo despertarme sin la app, lo utilizo para llevar control hormonal, anoto mis tareas, leo, sin el celular siento que me falta algo importante. Es importante que las llaves terminan siendo del hogar de uno. Y es que ahora tu casa la puedes abrir desde una app si tienes de esas nuevas cerraduras. Totalmente. Es como que terminas teniendo absolutamente todo en un pequeño aparatito. Sí, y fíjense esto que decía Carlos de Neuralink, perdón, de Neil Harvinson, se parece también a la propuesta de Neuralink, cuánto falta para que lo que tenemos ahora como un aparato se incorpore o se encarne, faltará, o sea, ¿se podrá lograr en algún momento? Son como algo que también... Sí, es básicamente como si te pusieras el teléfono en la cabeza, es... Bueno, mismo el smartwatch que también pasa a ser un... Hay autos que se abren con un app de celular a distancia. Exacto. Pero sí, la última exposición de Neil Harvinson, no sé si la última, una de las últimas consistió en una transmisión en vivo, él estaba en Londres, hizo una transmisión a Nueva York desde Times Square y él transmitió como su... lo que él estaba viendo desde la antena, entonces fue una cosa como bluetooth medio rara, entonces ya está, como de ahí a que todos lo tengamos. Bueno, la frase de la magia y la tecnología es, vos pensá que pienso bluetooth y pensaría como algo telepático, como que se está transmitiendo de mente a mente. Totalmente. Bien, ahí se sumaron algunas respuestas más y también se suma a lo que dice Solana en el chat, ¿no? También que se vuelve como hasta no usar significa estar en falta, ¿no? Dejar vistos los mensajes en WhatsApp, por ejemplo. O olvidarnos, usar capacidad de procesamiento en el teléfono y dejar de memorizar teléfonos, dejar memorizar direcciones, como dice Pedro, a través del Google Maps. ¿Alguien usó una guía T? Acá. Horrible. Bueno, las más 30. Claro. Sí. Pero es algo que hace más de 15 años que no es algo habitual. Exacto. Cuando estuve un mes sin celular, bueno, cuando estamos sin celular a veces también es interesante ver qué nos pasa, ¿no? Qué nos atraviesa cuando nos quedamos sin el teléfono si nos olvidamos en algún lado. Vamos a ir a una siguiente pregunta que la vamos a retomar de la semana pasada, pero la podemos atravesar por esta mirada cyborg, que es, si alguna vez fuiste tecnológicamente desobediente, ¿no? Esto es lo que hablábamos la semana pasada. Incluso se puede ser, pensábamos al inicio, ¿no? Se puede ser tecnológicamente desobediente y a la vez ser cyborg. ¿Cómo es esto de usar la tecnología encarnada para nuestros propios fines y para fines a veces revolucionarios, o por lo menos que apuntan a usar las tecnologías por fuera de las propuestas estratégicas de las plataformas, de las arquitecturas de las plataformas o de las arquitecturas de control? También son preguntas para hacerse, ¿no? Por ejemplo, ¿compenciste a Spotify que vivís en la casa de tus amigos para entrar en el plan familiar? ¿Lees PDFs o IPAPs que no pagaste? ¿No? ¿Te han compartido algunos docentes PDFs o IPAPs que no pagaste? No, acá no, porque nos nos reta las personas, sino los escritores que nos prestan las cosas. Hay escritores que nos retan por Twitter cuando nosotros compartimos sus libros. De manera irónica, ¿no? O no tanto. A veces no tanto, sí. Al principio me costó, pero truché direcciones para usar el mismo servicio. Veo películas en páginas no oficiales, borro los historiales de conversación, uso Telegram que es una red más encriptada para tocarte más sensible, sí. Pagamos una sola cuenta de Flow para usarlo en varias casas diferentes, heroines. Películas en páginas truchas siempre, sí, a las tres preguntas somos todos despecadores. Crackear, sí, por ahí en qué término, yo le puse como pensamos ahí. Crackear algún programa. Perdón. No, no, y así como hay, no hace falta ser completamente tiktoker y decir que vas a armar una encrucijada contra Trump en un rally en Arizona para ser desobediente tecnológicamente ni armar una revolución en Chile, sino que todos los días estamos haciendo usos desviados de estas tecnologías, estamos buscándole otra, exprimirlo al máximo posible porque estamos frente a la pantalla todo el día, entonces se nos van ocurriendo maneras y si acá es muy burdo los ejemplos que damos sobre piratería, pero termina siendo como comunidades open source, comunidades en línea están tratando de hacer algo, hacer de internet un bien común, entonces la manera es a través de la piratería. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Mirá, miro series y peligros por sitios ilegales, me descargo regularmente libros y legalmente toda mi familia usa una cuenta de Netflix, cambiar la ubicación de Netflix para ver programas que no están solo, que están solo en otros países, usando VPNs también, ahí hay mucho por intentar. Totalmente esos servicios gratuitos que deberían ser pagos si he sufrido los costes computacionales, las cuestiones de Spotify, Netflix, sí son sencillas y comunes, pero contenido como programas de edición y demás software son más difíciles. Sí, piensen que también nosotros acá en Argentina tenemos como cierto vacío legal y ahí nos avisan que nos quedan diez minutos que por ahí podemos pasar al último tema, pero tenemos como un cierto vacío legal respecto del uso de estos, por ejemplo, de la piratería y demás, pero en otros países lo tienen súper regulado al punto de que se les otorgan, o sea, hay multas por cometer este delito entre comillas que para nosotras no es un delito sobre todo, menos si tiene que ver con educación. Bueno, cuando estuve en Canadá no sé si te pedí a vos, Sophie, que me subieras un capítulo de Game of Thrones en Transfer para poder bajarlo y que no me, era el final de Game of Thrones y le pedí a Sophie que me subiera en Transfer los capítulos para yo poder descargarlos y verlos y que no me multaran por ser una evasora y esas cosas. Ahí está, sí, sí, es que ahí digo como hablando de la regulación. Sí, sí, te traquean. Entonces también está todo el tiempo este juego estratégico y técnico de usos y usos desviados que tenemos que jugar. Bajar soft con licencia con trampa, usar la cuenta de Netflix de mis tíos, craquear programas de edición, perdón si me salteó algunas cosas, pero como nos queda poquito tiempo, esto igualmente se lo vamos a compartir por el Facebook que nos van a dejar todas las respuestas. Un amigo está estudiando ingeniería en Francia y me dice que no puede piratería películas porque usa el Wi-Fi de la facultad y le vigilan todos los sitios que entra exactamente. Hasta Spotify uso craqueado, sí, extremadamente veo pelis de cuentas que no son pagas, Spotify, Netflix y demás. Bien, no hice la de Spotify todavía, si veo PDFs que no pagué, pelis de páginas truchas siempre. En fin. Usan Adblock para no ver publicidades. Adblock, Adblock, exacto, para no ver publicidades. Bien, por último, para cerrar, nos quedan ocho minutos y me gustaría dejar un pedacito para la consigna. Bueno, ahí pusieron si son conscientes de sus filtros, lo que estuvimos hablando en este track de subjetividades técnicas. Si son conscientes de sus filtros, burbujas y sus sesgos, si son tecnológicamente desobedientes o si son cyborgs. Acá hasta ahora tenemos una sola respuesta pero a medida que se vayan sumando vamos a tener como el índice de subjetividad técnica de la comisión como hablábamos en el índice cyborg. Los vamos a volver todos re amigos de la tecnología, venían todos capitalismo, vigilancia y ahora... Bueno, un poquito y un poco, para mediar ahí qué puede estar pasando. Está bien, hace falta, vienen de como tres y ahora se necesita un poco para pensar de otro lugar. Matices, matices. Bien, ahí ya hay unas 16, tenemos una media de 3.6. Pareciera que bastante conscientes de mis filtros, burbujas y sesgos, bastante tecnológicamente desobedientes y bastante cyborgs. Cyborgs, cyborgs. Sí. También Lucía está recomendando ahí a Sanías en el chat. Excelente serie. Excelente serie. Ah, bueno, Westworld. no la mencionamos, pero nuestro cuatrimestre anterior tuvo como centro a Westworld, que es una serie de HBO, también muy recomendada, la pueden conseguir en cualquier página, pero muy buena también un poco para pensar esto de los cyborgs, de lo humano y del lugar que la tecnología tiene en nuestras vidas. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué nos hace máquinas? Exactamente. Bien, ahí estoy tratando de salir, pero bueno, no me estaría dejando, estoy tratando de salir de la pantalla completa, yo lo dejo habilitado para que lo puedan, para que sigan contestando, si quieren seguir contestando, que nos quedan cinco minutos nada más para traer la consigna que en realidad digamos un poco quizás ya la sepan, digamos, nosotros nos vamos a poder dar respuesta a todas, las respuestas ahora en este momento, pero para que la empiecen a masticar, y que si tienen dudas también nos la pueden hacer. La consigna a partir de esto que hicimos, este segundo track, la propuesta era que pudieran tener otras perspectivas, de lo que ya habían trabajado con el equipo en el primer track. Entonces, en esta segunda consigna sí les pedimos como una producción ensayística, una producción reflexiva, ¿no? El máximo es una producción individual, el máximo son solamente dos carillas, ¿no? Pero la idea es que en lo posible para ustedes en la Comisión 24 no es obligatorio, ¿no? Pero en lo posible si quieren, para no tirar todo por la borda, recuperen lo que habían traído de las nociones problematizadas en la primera entrega y las profundicen en este ensayo. Si quieren cambiarlas y transformarlas totalmente, porque, no sé, se coparon con alguno de los temas del segundo track o repensaron lo que habían pensado antes, pueden hacerlo. En su caso, no es obligatorio volver con las nociones anteriores, pero la idea es que hagan un ensayo de dos páginas, bueno, Arial 11, interlineado, simple, reflexiones profundas recuperando lo que trabajaron tanto en el track uno como en el track dos, incluso pueden recuperar lo de los teóricos, los temas de los teóricos, se está esperando que ya en esta segunda entrega ustedes ya puedan hacer como su propia selección, tampoco se pide que metan todo, su propia selección de cómo están pensando alguna dimensión de análisis, de esto que llamamos mediación tecnológica, o esto que llamamos los datos que configuran nuestro mundo, son de los grandes temas que trabajamos en la materia. Entonces, la idea es que puedan hacer su ensayo anclado en alguna dimensión de análisis, si ya tienen grupo, si por alguna razón ya están trabajando en grupo, recuerden que la última entrega es grupal, si ya están trabajando en grupo, por ahí se pueden como hasta poner de acuerdo como para ya ir discutiendo algunas cosas, por más que el ensayo sea individual. Y bueno, que pongan referencias es importante, ¿no? Y la entrega va a empezar a ser disponible desde el lunes 9 y hasta el domingo 15, ustedes pueden elegir en todo ese momento cuándo la entregan. Nosotras vamos a venir a hacer una especie, nos vamos a presentar en la primera sesión, por lo menos, de 9 a 9 a 9.40 mínimo, para estar presentes por si necesitan hacer alguna consulta de la consigna, pero si no quieren venir porque se lo quieren tomar o porque ya entregaron y se quieren olvidar, esa semana es libre para ustedes, o sea, no vamos a dar contenidos nuevos. Lo que sí vamos a estar es presente para lo que necesiten, sobre todo teniendo en cuenta esta entrega y los temas que ya trajimos nosotras en el segundo track. Esa es nuestra misión. Y hacer un espacio de tutoría, si tienen dudas, si les dio un poco de ansiedad y bueno, nada, ese va a ser el espacio formal, no es que se va a tomar asistencia, no, o sea, como vamos a estar para mentorearlos en lo que necesiten. Sí, y por último, que por ahí me quedo pendiente que no está puesto acá, pero sí se los dijo Martín por mail, esto lo van a subir también a través del campus. Sí, como hicieron la primera entrega, les va a aparecer la posibilidad de entregar la tarea en el campus y van a poder subirla. Ahí tienen algunos tips, lean con detenimiento ese template que les compartió Martín y si tienen consultas, no dejen de escribirnos en Facebook, también pueden escribirle respondiéndole a Martín por mail o se acercan a la sesión de la próxima. Esta consigna 2 es individual, no hay que hacerla en grupo, lo que les decimos a nivel grupo es que como la última sí hay que hacerla en grupo y tiene que ver con estos recorridos individuales que están haciendo y que después van a tener que juntar en su grupo, les sugerimos que si ya tienen algún grupo para trabajar, discútanla, por lo menos para ponerse de acuerdo quizás en la dimensión. Por ahí no, por ahí quieren hacer la suya individualmente y la consigna final la resolverán en grupo. Es una elección, pero quizás les sirva, ¿no? Como para, si ya tienen, muchas estudiantes se inscriben a datos en grupo, por eso lo mencionamos. Así que de eso se trata. Sí, entonces podemos elegir una cosa porque la realidad es que tengo miles de ideas de toda esta segunda parte del tramo y muy bloqueada en la anterior, o sea, la hice medio como para hacer algo porque no tenía mucha inspiración en la primera, pero acá sí y es completamente difícil. ¿Puedo entonces abarcar mucho de lo que fue esta segunda parte de subjetividades y olvidarme de lo anterior, ¿no? Sugiero que lo articulen, no olviden del todo. Cuando pensamos la comisión fue como dos caras de una moneda y que haya una vinculación. No te olvides de lo anterior porque retomalo, resignificalo, miralo con esta nueva perspectiva. Así es. Bueno, nosotros nos despedimos.